Yo compito Apolo González, para los que no la conocen, se llama Caso Perdido Compact Heaven El morro es Caso Perdido, se salió de la escuela a estar acudido Miren donde ando, yo sigo trabajando Me dolia no tener nada, todo mundo me mandaba la chingada Por no tener plata y eso me motivaba Para salir adelante le chingué mas y eso quería superarme Los sueños se cumplen si pones de tu parte En mi mente hay mil metas, darle de todo a mi madre es una de ellas No pienso aflojarle, ya nadie va a pararme Poco saben de mi vida, los que me conocen saben que la envidia Jamás fue lo mío y siempre fui agradecido Hasta yo estoy sorprendido de lo que he logrado y largo fue el camino Yo se lo que cargo, no me anden comparando Para los que dan cariño ya les tengo escrito casi todo un libro Quiero llegar lejos para poner ejemplo El morro es Caso Perdido, se salió de la escuela a estar acudido Gracias por decirlo, ya te tape el hocico Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!